¿Quién me preocupa es tu hermano? ¿Y ahora por qué? Parece que conoció a una vendedora callejera y que fue a un hospital a donar sangre para el hermano de esa chiquilla. Sí, mamá, es verdad. Yo la conozco. Es una pobretona. Bonita, sí, pero muy corriente. ¿Pero tú de dónde la conoces? Primero la conocí prácticamente en un pleito callejero. No te voy a dar detalles porque te vas a borborizar. Ya lo estoy. Luego me quedé de ver con mi hermano el día que fue a donar sangre en el hospital. Ya ves cómo es mi hermano de altruista. Pero no vayas a creer que él esté interesado en ella, para nada. Lo que sí te puedo asegurar es que la chava está perdidamente enamorada de mi hermano. ¡Vaya! Hasta que le hice que se riera. Sí viera lo bonita que se ve sonriendo. Flor, me dijiste que vives con tu papá y tus hermanos. Pero no me has contado nada de tu mamá. Mi mamá está muerta. Quiero hacer algo contigo, Flor. Qué bonita. Quiero darte mi apellido. Quiero adoptarte como mi hija. ¿Cómo dice? Barajéamelas más despacio. Supongamos que yo te dé mi apellido legalmente. Desde este momento pasarías a llamarte Flor de María González Linares. Porque yo me llamo Raquel Linares. Sí, pero... Pero es que... Pero es que yo tengo mamá, doñita. ¿No dijiste que estaba muerta, Flor? Bueno, no me supo explicar. Para mí está muerta. Porque no se abandonó. A mi papá. A mí y a mis hermanos. La neta es que nunca más volvimos a saber de ella. Entonces, efectivamente, puede estar muerta. Sí. Aunque quién sabe, porque es muy joven. Pues yo insisto en que quiero arreglar los papeles. Para que pueda renunciar al apellido de esa madre que los abandonó. Y llevar el mío. No tienes por qué decidir ahora. Yo sé que no es fácil tomar una decisión así. Sí, tómate tu tiempo y analízalo. Y si no te importa, quiero que hablemos más de ti. Me interesa mucho conocerte mejor. Dígame, ¿qué quiere que le diga, doñita? ¿Tienes novio? ¿Qué va? ¿Tampoco estás enamorada? ¿Por qué no me respondes, eh? ¿No te gusta ningún muchacho? No sé, pues a lo mejor sí. A ver, a ver. ¿Cómo es eso de que no sabes, eh? Pues es que hay un chavo que me gusta, pero él no lo sabe. Ni creo que se fije nunca en mí. ¿Por qué? Pues es que él es así como usted. Riquillo. Y un riquillo nunca, pues mira ni se enamora de una muertita de hambre como yo. Yo sé de riquillos, como tú dices, que sí llegan a enamorarse de muchachas humildes. ¿No me crees? ¿Quién sabe? Me diviertes. Y estoy en deuda contigo por esa razón. No, no diga eso, señorito. Si yo también paso un rato rete padre ahí platicando con usted de payasadas. De todos modos, algún día te pagaré todo lo que haces por mí. Yo no voy a corretar tu gusto. Yo te voy a dar una felicidad que nunca has soñado tener, Flor. Te voy a dar un futuro que muchas envidiarían. De esto que hemos hablado, ni una sola palabra a nadie. Es un secreto entre tú y yo. ¿Pareces muy contenta, Raquel? ¿Lo estoy? ¿Te molesta? Ah, claro que no. Pero sí me extraña. Últimamente siempre estás amargada. No entiendo tu alegría de ahora. ¿Y no quieres conocer el porqué de esa alegría? Últimamente sonrío porque pienso en cosas hermosas, Rebeca. ¿Ah, sí? ¿Pero tú eres capaz de pensar en algo hermoso, hermana? Por supuesto. Es bello lo que quiero hacer. ¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Adoptar a una joven? Darle mi apellido y convertirla en mi hija. Tú no vas a encontrar quien quiera vivir contigo. Y menos cuando te conozcan lo amargada y mala entraña que eres. ¿Y si te dijera que ya encontré a la persona? No, no creo que la hayas encontrado. Y ya no tienes tiempo porque estás moribunda. Precisamente por eso me es más fácil encontrarla. Una hija adoptiva que quiera heredar toda mi fortuna pronto. Estoy hablando de una mujer como tú. ¿Como yo? Sí. Una ambiciosa. Capaz de lo que sea. Con tal de obtener dinero. Una malvada sin sentimientos. Ni así la vas a encontrar. ¿Quién sabe, Rebeca? Y si no es ella, encontraré a otra. No dudes que la encontraré. ¿Qué has pensado de lo que te dije? ¿De qué habla? ¿Qué? Ya lo olvidaste. Yo sé que cuando me conozcas más, cuando estés un tiempo a mi lado, llegarás si no a quererme, por lo menos a sentir lástima de mí. Si dejas que te adopte, vas a tener todo el dinero que nunca has soñado, Florecita. Serás mi heredera. Esta casa será para ti. Toda mi fortuna pasará a tus manos. ¿No te convertirías en mi hija adoptiva? Oiga, doñita, yo quiero que me diga una cosa. Pues, ¿por qué quiere hacerme a su hija, eh? Y dejarme heredera de toda su fortuna. ¿A cuenta de qué o qué? Eres una buena muchacha, Florecita. Tienes sentimientos nobles. Y por eso he llegado a tenerte mucho cariño. Y como no tengo a quién dejarle mi fortuna, pues, te la quiero dejar a ti. ¿Y su familia qué va a decir? Mi familia cuenta con su propia fortuna. No necesita nada de mí. En cambio tú, sé que necesitas. Y mucho. Ay, ni se imagina, señito. Pero mire, mire, con un pedacito de este tamañito, nada más de este tamañito, con lo que usted tiene, no, pues, arreglaría todos mis problemones. Imagínese, no necesito tanto. En serio, no necesito. Pero yo quiero dártelo todo. Bueno, y pues, ¿no podía dármelo como cuata? Tiene que ser legalmente como hija mía, con mi apellido, para evitar que alguien pueda quitártelo cuando yo no esté para protegerte. Mi familia no te quitará nada. Pues, es que no me atrevo ni a pensarlo, doñita. Pues, ¿qué? A ver, dime. ¿A qué le tienes miedo? No te preocupes. Es que jamás te obligaré a nada que no quieras. Te doy mi palabra de honor. ¿Será ella la joven que te a Raquel quiere adoptar? ¿Quién sabe? Ya te dije que hay que averiguar. Traje todo lo que me pediste, Raquel. Me imagino que me llamaste porque sigues con la misma idea de cambiar tu testamento y hacer esa adopción. Exactamente. Solo que hay problemas. No es tan fácil que la persona que escogí acepte de buena gana. ¿Entonces? De todos modos, quiero que todo esté preparado para que la adopción se lleve a cabo cuanto antes. No entiendo. Aunque sea sin que ella se entere. Por Dios, Raquel. Encontraremos la manera, Riverol. Pero yo tengo que adoptar a esa muchacha para dejarle mi fortuna. Desde que se burle de nosotros, prefiero matar a Raquel. ¡No digas eso, mamá! Estuve averiguando con Zacarías sobre la vendedora. ¿Qué te dijo? Según él, que tía Raquel la puede querer como a una hija. No creo que Raquel vea a esa chiquilla como a una hija y menos que pretenda adoptarla. No, pero si así fuera, yo no se lo voy a permitir. Si la adopta y le da su apellido, habrá que compartir la herencia de Raquel a su muerte. Y yo no estoy dispuesta a compartir ni un centavo de esa fortuna con nadie. Y menos con una extraña. Esa fortuna es de ustedes, de mis hijos. ¿Y cómo lo vas a evitar, mamá? Ay, por favor, no me vayas a volver a decir que matándola. Pues es la única manera. No digas disparates, mamá. Además, si lo hicieras, no disfrutarías de su fortuna porque irías a la cárcel. No, mire, yo sé la manera de hacerlo sin que nadie pueda culparme de su muerte. Mamá, por favor. No adoptará a esa chiquilla si eso es lo que está pensando, Virginia. No la dejaré vivir para hacerlo. Buenos días, señora Raquel. ¿Cómo me ha sido? Mamá, querías. Me siento muy agitada. Pero no es la muerte. Esa todavía no puede llegar. Aquí están sus medicinas, señora. Sí, tengo que tomarles. No puedo morirme. Oh, no. Aún no. No. ¿Cómo amaneció Raquel, Zacarías? No muy bien, señora. Está bastante agitada. Con su permiso, voy a prepararle el desayuno a la señora Raquel. Zacarías, ¿me dijo que no habías amanecido muy bien? Debes haber pasado una noche terrible. ¿Quieres que Virginia o yo nos quedemos hoy contigo para cuidarte? Gracias. No necesito de ustedes. Es una pena que siempre nos hayas odiado. Por abusivos. Por malas personas. Somos tu única familia. Yo no tengo ninguna familia. No puedo llamarles así. A los que están junto a mí únicamente. Por mi dinero. Ese dinero y la casa también son nuestros. Has venido a defender tu futuro. Quiero que nos perdonemos mutuamente, Raquel. Salva tu alma. Preocúpate por la tuya. Que la mía. Hace mucho que se la entregué a Satanás. ¿No vas a tener un minuto de arrepentimiento? Ay, necesito un poco más de tiempo para llevar a cabo mi venganza. Sí, he sido mala. Rebeca es mil veces peor que yo. Necesito tiempo. Tiempo. Espera aquí un momento. ¿Qué? Señora Raquel. Florecita vino a verla. Vino. Como usted me dijo que se aparecía, la pasara enseguida. Que entre, Zacarías. Que entre. Y déjame. Déjame sola con ella. Pronto. Pronto. Ve junto a ella y trata de que no se agite. Le hace mal. Qué bueno que viniste. Me dijo Zacarías que estaba usted bien malita. ¿Es verdad? Estoy muriendo, Florecita. Y a nadie mejor que a ti puedo dejarle mi fortuna. No permitas que me vaya sin haber cumplido mi última voluntad. Ay, señorito, pero es que yo no quiero. Compréndeme. Hazme caso. ¿A quién mejor que a ti, que has sido tan buena conmigo, puedo dejarle todo lo mío? Ay, doñita. Pues parece mentira. Tan dura que fue conmigo al principio. Y ahora, no se muera, por favor, doñita. No se muera, por favor. A ti te conviene porque recibirás una enorme fortuna. No, doñita. No diga eso. Si usted se puede curar, yo no quiero nada. No quiero nada. No tengo salvación, Florecita. No lo tengo. Hazme caso. Firma los papeles que te presentes, Riverol. Hazlo. Hazlo cuanto antes. Sí, señorita. Estoy muy agradecida por haber sido buena conmigo. Por ser desinteresada. Hazme caso. No permitas que me muera sin haberme complacido. Sí, Florecita. ¿Sí? Está bien, señorita Raquel. Voy a firmar esos papeles. Pero, pues, no por su dinero, que de verdad me hace falta. Sino porque usted me lo está pidiendo de esta forma tan bonita. Y, pues, yo no le puedo negar nada si me lo piden, ¿sí? Ah, ve, ve rápido al despacho del licenciado Riverol. Yo, yo ya firmé los documentos. Ahora falta que firmes tú para convertirte en mi heredera. Todo lo que tengo, todo, será para ti. Porque eres la que más se merece tener lo mío. Por buena y noble como nadie. Ya no me diga nada más, doñita. Ya no me diga nada más, porfa. Ya no se canse porque me va a mortificar si se me pone mal ahorita. De veras, Florecita. Ay. Tú me has hecho sentir un cariño. Y hace mucho, no sentía por nadie. Te dirás, he llegado a quererte mucho. Y, y no te miento. Yo no tendría por qué hacerlo. Y menos en un momento como este. El que estoy entregando mi alma a Dios. Y espero me perdone por lo mal que me porté en la vida. Y me recoja en su seno. Así va a ser, doñita. Así va a ser. Usted se viera derechito al cielo. No. Ah. ¿Sabes? Si no me estuviera muriendo, de todos modos te adoptaría. Y te daría mi apellido para hacerte feliz. Ojalá y no se muriera, doñita. Voy a pedirle a Diosita y al santo anillo de ataca para que no se muera. y yo me voy a quedar con usted a cuidarla. Si no muero, no te preocupes. No te obligaré a que seas como una hija para mí si tú no quieres. No, no voy a obligarte a que algún día me trates como madre y me des un beso de hija. Pero yo sí se lo voy a dar, doñita. Con mucho cariño. Yo también la quiero, sillito Raquel. La pasas en la calle, hijo. Aquí no tengo nada que hacer, mamá. Pronto tendrás. Qué bueno que te veo. Porque solo contigo puedo hablar sin tapujos. Tus hermanos a veces me sacan de quicio con su mojigatería y sus prejuicios. ¿Nunca están de acuerdo conmigo con respecto a mi hermana Raquel? ¿Sigue fastidiando? De ella quiero que hablemos. Hay buenas noticias. No tarda en morirse, Efraín. A los humos le quedan dos o tres días de vida. Adelante, por favor. Gracias. Buenas, Mili. Unos días, jovencita. Pensé que ya no ibas a venir. Pues ya ve, aquí me tiene. A ver, ya dígame dónde tengo que firmar para convertirme en hija de la señito Raquel. Mis empleados firmaron como testigos y Raquel ya firmó aquí. Sí, ya me lo dijo. Tú firma aquí. Pero pues yo no sé firmar muy bien. Como sepas, firma. Ya está. Bien, era lo que faltaba. Ya eres la hija adoptiva de Raquel Linares Rojas. Hombrecita. Se está muriendo la vida tan maldita. ¿Te pones triste en vez de alegrarte? ¿Alegrarme yo? Por supuesto. Raquel se muere y tú te conviertes en millonaria. Bueno, ¿y usted se cree que yo tengo el alma tan negra para desearle la muerte a una señora tan buena como ella? Y menos por ser rica. Le juro por mi santito niño de Atocha. Si yo supiera que a cambio del dinero que me da, ella estaría bien de salud y no se moriría. Yo renunciaba ahorita mismo a todo. ¿De veras, Flor? Se lo juro por mi santito niño de Atocha. Por Diosito, por la Virgen, Milik. Mire, con todo con lo que necesito el dinero, yo no quería. Pero pues vengo de hablar con la señora. Dice que se está muriendo y que quiere que yo acepte su última voluntad. La señora está en su habitación, licenciada. Gracias. Buenas tardes, señorita Virgen. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, señorita. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Regresó el licenciado Riverol y viene acompañado de dos personas. ¿Tú qué piensas, mamá? Pueden ser testigos. Si Riverol viene a arreglar nuevamente el testamento de Raquel, puedes dejarnos solo, Zacarias. Con permiso. Florecita fue a firmar. Sí, Raquel. Ahora solo falta la autorización del padre. Pero, si ella es mayor de edad, ya tiene más de 18. Para estos casos, ya te había dicho que es mejor que el padre esté de acuerdo, ya que la chica no es huérfana ni ha cumplido los 21 años. ¿Crees que aceptará? Sí, me dijiste que es un borrachín. Será muy fácil convencerlo para que firme sin problemas. Sí. Bien, Riverol. Muy bien. Ahora vamos a darle los últimos toques a tu testamento. Esto es peor que dejar a tus parientes en la calle, Raquel. Es lo que quiero. Y lo aceptarán así, Riverol. Porque no les va a quedar otro remedio. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá. Pues yo estoy nerviosísima. ¿Por qué? Raquel está cada vez peor. Ya sabemos que va a morir. Pobre. ¿Pobre? Ay, no sabes lo que dices. Te compadeces de ella después de todo lo que nos ha hecho. Claro. Como no sabes lo que nos tiene preparado para después de su muerte. ¿A qué te refieres? Hoy vino el licenciado Riverol. Raquel ha reformado su testamento y estoy segura que nos ha hecho una mala jugada. oiga, señor, señor. ¿Conjale el que es cómica? Le estoy hablando. Ay, ¿qué pasa? ¿Es usted Rubén González? Usted se me ha olvidado. ¿Rubén González es usted? Sí, asunto, asunto. Necesito hablar con usted. Tiene usted que firmarme unos documentos para que su hija Flor se convierta en millonaria. Mi hija va a heredar una razón millonaria de una clienta. Sí. Y usted tiene que firmarme una autorización para que ella pueda heredar a la muerte de esa persona porque todavía no tiene 21 años. ¿Cómo voy a negar? ¿Has dado la invitación? Oiga, una X, una X. Una X. Una, otra, y otra. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? No, todavía no. Te espera tan larga y tan deseada. Y lo peor es que tú y yo estamos solos en esto. No hay nadie más que nos apoye. Empezando por su hermano Julio Alberto, ¿eh? Que no esté preocupado en lo más mínimo si nos quedamos en la calle o no. Ignóralo, mamá. Tú y yo podemos hacer un pacto de solidaridad en el que nos apoyaremos mutuamente en todo lo que se necesite. Sin depender del puritano de mi hermano. Ay, gracias, Silvio. Gracias. Me hace sentir mejor. Ayudaré en todo, absolutamente, todo lo que necesites. Así que a partir de este momento nuestro pacto queda sellado y estaremos siempre en el mismo pacto. Sí, Efraín. Tú y yo contra el mundo. Empezando por la diabólica tía, Raquel. ¿Vienes a verme morir? ¿Falta poco, Raquel? Menos de lo que tú deseas. Si alguien necesita arrepentirse de sus pecados, esa eres tú. Los tienes todos, Rebeca. Ni siquiera ante la muerte quieres reconciliarte conmigo. ¿Podría? ¿Después de todo lo que has hecho en mi contra? Por desgracia, salimos del mismo vientre. Solo ahí estuvimos. Mientras, solo ahí fuimos verdaderamente hermanas. Porque después de nacer, todo, todo nos separó. Desde chica fuiste ambiciosa. Egoísta, cruel y llena de resentimientos. ¿Y no crees que tenía razón? La vida, nuestros padres, todos tuvieron predilección por ti. ¿Para ti fueron los cariños, los mimos, los regalos, la riqueza? Para todos fuiste la más hermosa, la más inteligente. En nuestra fiesta de quince años, todos te admiraban. El primer coche te lo compraron a ti porque sacabas mejores calificaciones que yo. El primer novio lo tuviste tú. Mi mejor matrimonio lo hiciste tú. Mi nombre te lo dio todo. Mientras que yo tuve que conformarme con un don nadie que la única herencia que me dio fue el martirio de tener que estar en tus manos para que mis hijos no pasarán hambre y privaciones. ¿Por eso lo mataste? ¡Yo no lo maté! Sí, tú lo mataste y algún día lo van a descubrir y vas a pagar por ello. ¿Cómo tienes que pagar tantas cosas? Tus mentiras, tu ambición y principalmente tu traición. ¿También vas a negar la traición que me hiciste con mi propio marido? ¿Creíste que enamorándolo podrías destronarme y ocupar mi lugar disfrutando de la fortuna de León? Pero ni eso, ni eso pudiste disfrutar, Rebeca. Mi marido te usó y luego te despreció. Tienes razón. me has tenido suerte en la vida y no la has tenido porque siempre has procedido mal. Yo no yo no necesito su perdón porque voy al infierno. Tú sí lo necesitas ¿por qué te quedas aquí en la tierra a pagar todos tus pecados? Te quiero ver. Vete. Vete. Te odio, Rebeca. Yo te odio más a ti, Raquel. ojalá te murieras en este instante. Querías adoptar una hija para dejarnos en la calle, ¿verdad? Pero no tuviste tiempo. Disfrutaremos de tus bienes y quizá muy pronto ni siquiera nos acordaremos de tu existencia. me falté el aire. Me falté el aire. Ay, necesito aire. No puedes esperar a que muera cuando me llegue el momento. Maldita. no. Muérete de una vez. Muérete de una vez. No, no, no. 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 Ha sido mucho lo que hemos sufrido todos estos años. Si pudiera, me pondría a bailar y a cantar por la muerte de mi hermana Raquel que es lo mismo que la liberación definitiva y el final de todas nuestras privaciones. Mamá, por favor. Cumple hasta el final, Julio Alberto. Piensa un poco en mí. Hazlo por mí, que soy tu madre. Ay, don Zacarías, perdóneme por venir hasta acá. ¿Qué quiere? Hablar con la ceñito Raquel, ándale. ¿Hablar con ella? Sí. Ay, nada más para saber cómo sigue don Zacarías porque tuve un sueño bien feo. Oiga, no se ha puesto más malita, ¿verdad? Te tengo una mala noticia, Florecita. Bueno, creo que para ti sea mala. ¿Cuál? La señora Raquel se murió. ¿Ustedes están al tanto del testamento de Raquel? Todavía no, Benigno. Eso será dentro de unos días. ¿Y tu hermana no te adelantó nada de su contenido? Nada, Fe. Pero estaba muy extraña, medio burlona, como tratando de hacernos creer que nos dejaba en la calle. ¿Y eso es posible, Rebeca? Quizá solamente lo hizo para asustarlas. Yo no estoy dispuesta a perder por nada del mundo. ¿Y esas lágrimas? Es que no puedo llorar porque se murió mi amiga. ¿De verdad te volvió la noticia? ¿Y qué se cree usted? ¿Que no tengo sentimientos o qué? Pero la señora no te trataba muy bien cuando te conoció. Pues porque eso fue al principio, pero pasó un tiempo y se volvió retebuena conmigo, Zacarías. Es más... Tanto que lo preparó muy bien todo para dejarte como su heredera. Yo no quería que se muriera, Zacarías. La señorita Raquel me quería. Me quería mucho. Y yo también llegué a quererlo mucho a ella. Vamos, Tomás. Vamos a buscar a Florecita. Vengo a notificarte que se murió Raquel Linares Robles. Ya me enteré. Entonces, ya estarás consciente que te has convertido en su heredera. También vine a buscarte para que vayas a su entierro. No quiero ir. ¿Por qué razón? Pues porque no quiero. La pobre Raquel no tenía salvación. Murió por falta de oxígeno. Al fallecer no lo tenía puesto. Cosa que me extraña mucho. Las pastillas estaban en su mesa de noche. Y el oxígeno se él pudo ver caído en el intento por tomarlas. Siempre debió haberse quedado alguien con ella. Zacarías era su persona de confianza. Pero él no se encontraba con ella en ese momento. Responsabilidad de Zacarías. Reclamele a él su falta de atención con su patrona. Que Raquel murió porque estaba enferma y condenada a muerte. Nadie la mató. ¿Y quién le dijo que alguien la mató? Usted. Está insinuando. Yo no estoy haciendo responsable a nadie de la muerte de Raquel. Solo quería comentar con usted del incidente. Pues ya lo he comentado, doctor. No hubiese imaginado que tomaría esto de esta manera. Por favor, doctor Barrios. Hipócrita. ¿Crees que no sé que deseaba su muerte para heredarla? Entiéndelo, jovencita. Fue el último deseo de Raquel. Tú le prometiste en su lecho de muerte que la ibas a complacer. Y ahora no vas a negarte. ¿Pides a venir conmigo? ¿Usted me va a acompañar? Claro, por supuesto. Todo el tiempo estaré contigo. Bueno, pues entonces sí. La neta es que me daba miedo enfrentarme solita a la familia de mi amiga que ni siquiera conozco. Tu madre adoptiva, Flor. No lo olvides. Era tu madre adoptiva. Me voy a ir a cambiar y ahorita nos vamos. No, no, no. No podemos perder tiempo. Vamos así. Bueno, creo que ya es hora de partir al panteón. Julio Alberto, yo insisto en ir contigo. No por este enterro, sino para que no te recuerdes del otro. Efraín va conmigo y seguramente mamá también. Rebeca me dijo que iba a ir con Virginia y con una amiga en el otro coche. Y además está de acuerdo con que yo vaya contigo. Bueno, yo creo que... Bueno, si mamá y Virginia no vienen con nosotros, deja que Nuria nos acompañe, Julio Alberto. Es que ¿por qué me traigo hasta aquí? Para que acompañes a Raquel hasta su última morada. ¿Lo hubiéramos esperado allá en el panteón? No. Desde aquí debes salir con ella. En ese carro que está primero que todo. Ahí tienes que ir con ella. ¿Qué te pasa? ¿Y qué hace aquí? ¿Quién es esa loca que viene vestida con esa facha? Hola, Julio Alberto. Hola, Efraín. Hola, ¿qué haces aquí? Licenciado Rivero, ¿y cómo está? Bien, Julio Alberto. Qué bueno. Pero, ¿ustedes ya se conocían? Sí, sí, algo. ¿Sabes entonces quién es ella? Es Vendedora de Flores. Y también algo más, Julio Alberto. Ella es la hija adoptiva de Raquel Linares Rojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!